El general Martín Miguel de Güemes nació en Salta y es el segundo de nueve hijos. Mapa que muestra dónde nació el 8 de febrero de 1785. Nace en Salta Martín Miguel de Güemes. Fueron sus padres, don Gabriel de Güemes y doña Magdalena Goyechea y la Corte. De 1806 a 1808 ingresa como cadente a la compañía del tercer batallón del Rey Fixo de Buenos Aires. Es destacado en Salta. Güemes obliga al navio británico Justina a rendirse. En 1811 Güemes sale de Salta comandando el escuadrón partida de observación preparando el terreno para el avance del ejército. San Martín lo reconoce como general en jefe del ejército del norte. Enfrente de Rota en el Tuzcal de Velarde el coronel Saturnino Castro. Sazón por la cual es declarado benemérito. Ataca a las fuerzas Maquique y Nanta. Ataca en secta Victoria. Ya a Jujuy recibe el esfuerzo de soldados y armas. Es ascendido a Conoré Ubrado del ejército. 1816. Junto a sus gauchos sorprende a la vanguardia del ejército enemigo en Puerto del Márquez. Batiendo la completa. Se casa en Salta con Doña María del Carmen Puch. Es reconocido como gobernador de Salta. Güemes y sus gauchos sitúan a las fuerzas españolas de general La Cerna. Poiredón lo nombra coronel mayor de los ejércitos de la patria. El gobierno lo condecora con medalla de oro y pensión vitalicia para su primer hijo. Condecoran a Güemes, sus oficiales y soldados por la victoria sobre el general La Cerna. Se pone al frente de la vanguardia para detener la invasión del general Olañeta. Con consentimiento del Cabildo de Salta, redacta una lista con los nombres de los vecinos que deben contribuir con determinadas cantidades de dinero. Jura de la Constitución Unitaria de 1819 solicitó préstamos a vecinos pudientes de la ciudad para solventar la guerra contra el ejército español. En 1821, hostiga a invasores españoles de las fuerzas del general Juan Ramírez y Orozco, logrando su retirada. Un militar argentino que cumplió una destacada actuación en la guerra de la independencia y en la guerra civiles argentinas. Durante seis años ejerció la gobernación de la provincia de Salta, cuando la misma incluía la totalidad de los territorios tras 1835 y 1890. Correspondientes a la provincia de Jujuy, a la provincia de Tarija y nominalmente a las costas de Antofagasta, en el océano pacífico y con muy escasos refuerzos. Libró una casi constante guerra defensiva, conocida como Guerra Gaucha, que mantuvo al resto del territorio argentino libre de invasiones realistas. Gracias a los docentes, familias y estudiantes de esta querida Escuela General Martín Miguel de Güemes, 17 de junio de 2020.